... Asaltos a locales y robos de accesorios de automotores se registran en el sector de la Armenia 1 en Conocoto, al sur oriente de Quito. Los hechos quedaron captados en cámaras de videovigilancia. El punto crítico es la calle 18 de mayo en el sector de la Armenia 1 en Conocoto, Valle de los Chillos. Varios locales han sido asaltados en horas de la noche bajo la misma modalidad. Como se observa en estos videos, sujetos que se movilizan en motos sin placas ingresan armados y amenazan a propietarios y clientes. Las dos veces que nos han asaltado y han ingresado con arma de fuego, incluso a un señor le dispararon en el pie porque no sé si se le escapó la bala o qué pasó, pero el señor salió malherido de aquí, tuvimos que llamar a ambulancias. Estos hechos recurrentes en las últimas semanas preocupan a los moradores. Dos locales de comida han sido blanco fácil de la delincuencia, lo que ha generado pérdidas económicas que suman más de 2 mil dólares. En el mismo tiempo, ahuyenta la clientela. La pérdida económica, sí, pero además es lo que infunde en el pánico, la inseguridad, lo que uno ya no se puede estar tranquilo. En este sector basta un pequeño descuido para que los dueños de lo ajeno hagan de las suyas. El robo de accesorios de vehículos se vuelve un dolor de cabeza. En segundos, esta pareja actúa. La mujer aparentemente contesta una llamada y su acompañante aprovecha. Es cuando ella ingresa por la ventana y se sustraen, lo que está a su alcance. Se llevaron hasta el volante, imagínese, ni siquiera fue un minuto. Se llevaron el volante, el tablero de un vehículo aquí, o sea, estamos a 5 metros del local. ¿Cómo puede ser que esto se siga dando? Y es cosa de todos los días, verá. Vulneran las seguridades, utilizan varias herramientas y huyen en este vehículo blanco, sin placas. Es muy bien organizada, tiene sus estrategias, equipos, herramientas y nos atrevemos a pensar que nos han hecho como que un seguimiento. Los comerciantes y habitantes de la Armenia 1 son conscientes del trabajo de la policía, pero necesitan más controles y operativos en este sector.